y muy buenas a todos gente de youtube aquí maxway comentando con el pj de mi mano derecha ultrón que le agradezco que me lo haya prestado un saludo a todo el gremio al juber al mati acá el gustavo del aren y acabaron ya claro obviamente y otro también muchísimas gracias por este set voy a es un okra de tiránica que se usa mucho para perco voy a poner una meta de 40 likes simplemente si quieren para que yo pueda mostrarles para que quieran ver coliseos con el okra si me quieren ver manquear con el okra les voy a dejar 40 likes bueno el set básicamente tiene bueno tiene tres variantes pero vamos a mostrarles cómo está compuesto bueno este es el set que yo utilizo con el okra para para coliseo tengo entendido que no va de daño crítico pero bueno vamos a ponerle así el abisal y el hielo se puede sacar por lo que sería por un dorigami a ver y el murtiélago a ver esto por ejemplo nos da una nos da una ventaja en tema de iniciativa bien para arrancar generalmente de primero cuando vamos con con un sal y en el grupo es aconsejable que no bien el set básicamente se basa en este hechizo que es algo que se está usando muchísimo esto lo vamos a poner así pero te esto así esto que no va y ya está el set se basa básicamente en esto la flecha tiránica ocasiona daños de fuego y aire o cazana daños y el objetivo sufre daños por empuje si el objetivo es atraído o empujado bueno para ver cómo funciona tiránica que ya igual creo que todos lo saben igual les voy a mostrar cómo funciona porque la verdad que nunca ha traído presentaciones así de los de los otras creo que el único vídeo que tengo en el canal o que habré subido una vez a youtube era del de potencia así que nada me voy a enfocar un poquito en esta raza y luego voy a ir empezando con las demás bueno como podemos ver tenemos dos cp a 7 pm la flecha tiránica ya hace 536 de años sin voz y puede llegar a ser con con daño y todo y con bullness puede llegar a ser 400 más o menos de daño y ahí es donde empieza lo clave que es para empujar ahí empujamos una vez acá empujamos otra y acá también ya le vamos a pegar 3 45 con tan sólo 2 p a contra la pared que va a empujar bastante vamos a digamos ahora darnos alcance vamos a darnos daños vamos a darnos tiránica vamos a poner una baliza del recuerdo que nos va la puse bien si 3 y acá van a ver que va a cocenar bastante daño boom para el desplazamiento sean básicamente locra se basa a jugar con el tema de la flecha del retroceso la flecha azotadora con 2p a la flecha repulsiva de 3p a que empuja a una casilla y empuja así a varios si tienes en línea o si el objetivo digamos está en esta casilla y supongamos que tenemos un obstáculo acá nosotros vamos a poder tirar esta flecha y le va a cocenar daños por igual aquí ven que sin tirársela directamente le va a pegar bastante tirándose la directamente ya lo lo mato debo decir que este otra está bastante bien un saludo la verdad para para ricitos de oro que es el main okra del servidor para mí y es uno de los personajes que bueno en su tiempo de pp richi tenía un set de para cada para cada cosa así que nada empezó a usar el de tiránicas lo vimos y le ha enseñado mucho el tron la verdad que se complementan bastante bien ya que los dos usan otra y nada la verdad que está bastante bien bueno vamos a lo que nos compete vamos a lo que es el set el set consta de una capucha vortex exorres y fuego llevamos lo que sería una capa de martillero el set vortex como pueden ver completo rezo exorresis acá le podríamos poner no sé mi este a este es el mío mira el que había hecho yo para el eni la verdad que éste está bastante bien maillado lo que sería a vitalidad un por ciento de daño perfecto en resis mala en curas retiro perfecto que es lo que nos interesa porque el locra también retirada después tenemos un amuleto de los martillelos maillado a 3 exorres y fuego la verdad que está bastante normalito un anillo golosón exo p a que acá se podría cambiar por otro anillo si no me equivoco y la alianza golosona exo pm bueno acá tenemos todo un set 12 y o sea tenemos tenemos tres bonus de set con el arco jonte que está maillado a daño fuego y a vitalidad bueno para perco si o si pri escudo brillante avisal bulbis y ocre y marfil el dorigami es por el tema del escudo y de la esquiva pm que nos toca contra un sal y bueno acá tenemos los diferentes trofeitos pero bueno de la manera en daño que yo lo llevaría lo llevaría así vamos a ponerlo contra un push de nivel 100 que van a ver que va a pegar bastante más así que bueno vamos a darnos clic aquí bueno el primer turno se nos activa el el pri escudo y el avisal como pueden ver vamos a cargar lo que sería las flechas para por cargarlas porque este otro no pega una verga con esto pero bueno vamos a cargarlas porque tengo ganas de cargarlas y soy el creador del vídeo así que bueno vamos con lo interesante tiránica hacemos así hacemos así pasionamos daños un poco menor a no tenemos que boludo bueno nos damos daño y uff ya ven que podemos pegar bueno golpe crítico 1500 pero nosotros no vamos a pegar absolutamente nada de crítico así que tenemos tiránica ya ha dado con voz vamos a pegar ahí un tiránica no a ver si tiene tiránica así que le vamos a poner esto esto y acá pegamos con tres para y ya ven que el daño de locra está totalmente brutal obviamente que no le va a retirar un puto p a porque no tiene p a pero bueno pegamos 700 con esta flecha 735 con la otra y regularizantes llegamos a 7 48 si le ponemos una no no si vamos a probar con una baliza acá a ver qué onda la verdad que el set de locra está bastante bestial porque bueno regando 200 ahí vamos a darnos alcance tenemos bonus de ocre y de avisar bueno tiránica de 600 ya se nos fue el dominio del arco y a ver cuánto pega con esto 7 48 entre más rebota más pega esto tengo entendido así que bueno 326 y creo que acá ya lo matamos con flecha pega 500 la azotante bueno es que eso no fue el daño esto lo tendríamos que multiplicar un poco más que también se me fue los los las cargas que hice pero bueno pack tenemos ahí y listo ya lo lo hemos lo hemos matado voy a dejar solamente un un coliseo si quieren o para para que vean cómo funciona lo que sería el ocra las características bueno ya vemos que tenemos ahí lo que tenemos esto tenemos de 200 stats repartidos a inteligencia 200 a agilidad el resto a vitalidad los stats nos quedan así con todo el pj obviamente escroleado todo por la iniciativa tenemos 5 de alcance lo cual es bastante bien por más de que seamos otra y tengamos el el disparo lejano o la variante en este caso que es ajudezca absoluta tenemos 12 para 6 puntos de movimiento 766 20 curas 39 que a veces bueno varían pueden servir de algo bastante iniciativa daños a fuego 125 resistencias tenemos 19 neutral 31 a la tierra 30 a fuego 39 agua y aire también tenemos 39 la verdad que las resistencias están descomunales en cualquier caso si no podemos usar los nuevos trofeos de resist pero bueno si quieren les puedo traer una versión económica del ocra de tiránicas que no implique el ocre y el bulbis ya que estamos hablando acá de unos 60 millones más unos 20 son unos 80 más unos 29 en su momento ahora no sé cuánto estará estamos hablando de unos 150 mk por este pj armado daños de potencia general 75 y creo que no tengo a esquivas ap 45 retira 57 y esquivas o pm 27 lo cual es bastante bastante bueno así que nada si quieren hacer colis con un tron tan es muy bueno en coliseo y en perco estamos en la alianza leal del gremio sentencia que lo vuelvo a marcar un saludo a todos y nada los dejaré con un coliseo en el siguiente en el siguiente episodio de lo que sería de un tron y si quieren 40 si llevamos a los 40 likes hacemos coliseos 1 versus 1 3 de 3 así que sin más que decir los chicos espero que les haya gustado la presentación del personaje los voy a dejar con un coliseo con musiquita y nada espero que les guste hasta luego chau 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 ch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!